Estamos con Eduardo Naya, titular de Defensa Civil del gobierno de Junín, que están celebrando este miércoles el Día de la Defensa Civil. Así es, así es. Un día para recordar, importante. Así hacemos una breve síntesis. La Defensa Civil comenzó en nuestro país con lo que era la defensa antiaérea pasiva en tiempos de guerra y después se fue transformando hacia lo civil y hoy día ocupa un lugar preponderante en la provincia de Buenos Aires y en nuestro municipio estamos intentando reflotarlo, ¿verdad? Cabe destacar la actividad que realizan desde Defensa Civil, siempre acompañando a los vecinos en situaciones complicadas, con las inclemencias del tiempo, siempre estando junto al vecino frente a los problemas que surgen. Correcto, la Defensa Civil es la municipalidad en sí, ¿verdad? para que la gente más o menos tenga un concepto. Y este año nos ha tocado intervenir más de una oportunidad porque ha habido varias tormentas fuertes que dejaron varios problemas en la ciudad. ¿Y cómo actúa la Defensa Civil? Porque por ahí la gente se cree que va a aparecer un grupo de gente muy numerosa. No, no. La Defensa Civil lo que hace es coordinar todos los elementos que tienen que actuar ante una gran emergencia. Si bien no fueron grandes, grandes emergencias, pero tuvimos algunas que nos han servido hasta como práctica y que tienen que ver con bienestar social ayudando a la gente desde el aspecto de la ayuda social, la parte de infraestructura, de talleres, dando soluciones a cables caídos, árboles que se caen en la vía pública, algunas voladuras de chapa, etcétera, etcétera. Con los problemas de algunos barrios que se anegan, no que se inundan, sino que se anegan. Bueno, esa fue la práctica que tuvimos durante este año y que nos va sirviendo por si algún día tuviéramos que lamentar una situación de una gran emergencia, ¿verdad? Así que en este día, sobre todo, felicitar y saludar a todos aquellos que realizan este tipo de tareas. Claro, y fundamentalmente, bueno, para saludar nosotros mismos vamos a saludar a otros municipios y a la provincia que nos baje información permanentemente del factor climático con otros municipios que hemos hecho ya varias reuniones para si tuviéramos que actuar alguna en una grandísima emergencia que tuviéramos que coordinar, estamos coordinados con otros municipios. En fin, bueno, vaya un saludo entonces para ellos.